Pedazo de luna Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando Donde te has ido, cariñito mío Nada ha cambiado, mi corazón te sigue amando Te encontraré y no te dejaré Yo no sé dónde irás, ni con quién andarás Te extraño cada día más y más Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando Donde te has ido, cariñito mío Estamos haciendo la mejor cumbia Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando Donde te has ido, cariñito mío Nada ha cambiado, mi corazón te sigue amando Te encontraré y no te dejaré Yo no sé dónde irás, ni con quién andarás Te extraño cada día más y más Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando Donde te has ido, cariñito mío Pedazo de luna, mi corazón te sigue amando Yo no sé dónde irás, ni con quién andarás Te extraño cada día más y más Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando Donde te has ido, cariñito mío Donde te has ido, cariñito mío